La belleza y el glamour se hace presente en este programa ya con anticipos de la nueva temporada. ¿Qué tal? Bienvenidos. Este mes de peatonal lleno de color. Llegaron los looks primavera-verano, en este caso Lancome, presentando In Love 2013-2014. Una línea muy romántica, muy femenina. Así es, una línea muy colorida, muy femenina, muy sexy, para una mujer que se quiere ver fresca y radiante todo el día. ¿Qué integra este look? Este look está compuesto, fundamentalmente, vamos a destacar todo lo que es color en el rostro, resaltando piel con colores duraznos y rosas, y también vamos a jugar con destellos y colores en los labios. ¿Estás vos, como siempre, aquí para asesorar, para testear cada uno de los productos con las clientes? Por supuesto, estamos para asesorarles, para brindarles el mejor consejo sobre color, tratamiento, cuidado de piel, y del cuerpo en general. ¿Algo más que quieres agregar a manera de cierre de esta nota? Bueno, esperamos a todos que se acerquen a peatonal Junín para conocer este y otros looks, como siempre, con la mejor atención en Junín Esquina Mendoza.